Y desde la comarca, exportando el buen cumbión, los chicos de barco. ¡No me confundas! Soy bajo, loco, loco, todo, calo, dore, me gusta el murillo, me barriso de corazón, y estoy zapado ya por tradición. He visto pulver, aladro, siempre en la boda, siempre en mi pelo, me gusta el canso y me aburdo, y con la gorra se me encanta yo, no soy bajo salido. Ni tanto como el cofreco, simplemente es un chido, cuando les echocaremos dos. Si tú me guayas al azar, no me la vayas a rayar, no quiero broncas, quiero pan. Si las esgancha te voy a mapear, cuando son en el avión, traigo alma hasta mi disposición, de barrio son de corazón, y estoy zapado ya por tradición. Si un tío va a ser de barrio, bienvenido a lo que prefieras, siete noches de cuidado, porque todo tengo que apagar. Para los cholos de piedras negras, de aguas calientes y de juaritos de sal. eeehhh Se brevemente pao, se brevemente pao Ven a la cumbia Y vámonos pa' Chumulucos 2021 Si tú me guachas al pasar No me la vayas a rayar No quiero prontas, quiero paz Si la haces ganchas te voy a brindar Tanto solo en el avión Pero a mí basta a mi disposición De barrio, sol, de corazón Te estoy zapando ya por tradición Si un día vas a mi barrio Si el menino casi pesará Si esta noche tengo en cuidado Porque todos te podrían bajar Hasta los chones Para el secano power Siempre me quepa Siempre me quepa A toda la región carbonífera Gerardo Portales Pepe Olvera Saludos Continuamos rápidamente Ya llegó la cena Ahora sí Nos vamos a dar Compadre Gracias por ver el video